¡Gracias! 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 Bueno, ahora voy a aprovechar para hacer publicidad. Tenemos camisetas y discos de... Compradlas antes de que estemos borrachos, porque las acabamos regalando. Y amigos de Lleida, y amigos de Lleida. A vosotros también os tenéis. El mismo gesto, tío, que si no, no tengo para comer mañana. Llevo 40 años de vacaciones. Trabajé una vez con 10. Asturias. Trabajé una vez con 10. Asturias. Trabajé una vez con 10. Asturias. Trabajé una vez con 10. Trabajé una vez con 10. Tubajé una vez con 10. No sé qué hablar, no te vas a pensar, no hay ser en el cual, o electo no te vas a pensar, no te vas a pensar, no hay palabras, no me espérame ser así, no hay ser en el cual, no hay ser en el cual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, salen ahí en la moneda! ¡Gracias! Bueno, pues necesitamos un apoyo porque somos muy inútiles. El batería no tiene ninguna ayuda, entonces… ¡Gracias, salido! ¡Gracias por ver! ¡Abra, mano! Bueno, hay billones, voy a echar un pedido. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!